¿Tiene edad la presidencia del gobierno? No, claro que no. No la tiene. Solo hay que ser mayor de 18. El límite que yo sepa no existe. No, este señor perfectamente puede hacer lo que está haciendo ahora, si es apropiado, si se ridiculiza de cierta manera, no sé. Yo te puedo decir que he conocido a Ramón Tamames, como yo también tengo muchos años, pues cuando era un hombre en su mejor momento y verle ahora en esta situación, pues me parece un poco patético. ¿Por qué? Pues porque no me parece que sea ni apropiado ni oportuno prestarse a este juego y a esta representación. ¿Por qué es Vox? No, 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 no. No porque sea Vox. Es que no tiene ningún sentido. Y que diga que es una norma de buena educación invitar al presidente a comer o a cenar a su casa para conocerse antes de... No tiene ningún sentido. Esto no lo ha hecho ningún presidente. No lo hace nadie ni lo hará nadie. Bueno, es que Tamames no es como la mayoría tampoco. No, no, claro que no. No es como la mayoría. Yo lo que os digo es que todo esto me parece un despropósito y está fuera de lugar.